Bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de la fecha, 9 de enero del año 2015 y le voy a pedir a nuestra Secretaria General de Consejo que se sirva a pasar la lista. Señor Gino Costa Santolalla. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquiz. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stiglich Watson. Señorita Daniela Sofía Lozano Víctor. Señora Franca Rey Camino. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señor Alberto Sousa Lozio. Alfredo Sousa Lozio. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión. Primera sesión de este nuevo consejo que inicia sus actividades el día de hoy, 9 de enero del año 2015 y que tiene proyectado ir hasta el 2018. Les doy la bienvenida a todos los miembros del nuevo consejo y a trabajar por Miraflores que es el objetivo que todos tenemos. Muy bien, no tenemos actas, ¿verdad? No, señor alcalde. No hay actas de aprobación, pero vamos a la siguiente estación. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido diversas comunicaciones, las mismas que voy a dar lectura. La primera de ellas es remitida por la congresista de la República, Senaida Uribe Medina. Senaida Uribe Medina saluda cordialmente al señor Jorge Vicente Martín Muñoz Huelz, alcalde electo del Distrito de Miraflores, y le hace llegar sus más sinceras felicitaciones con motivo de su reciente designación en mérito a su reconocida trayectoria profesional, deseándoles muchos éxitos en su nueva responsabilidad en favor de la población de su distrito. La otra comunicación es remitida por el congresista de la República, Julio Rosas Guaranga. Estimado alcalde Jorge Muñoz Huelz, tengo el agrado de erigirme a usted a fin de saludarlo y expresarle mis congratulaciones por el cargo de reelección que ha alcanzado en el ejemplar, moderno y bello Distrito de Miraflores. Estoy seguro que no faltará oportunidad para contactarle o reunirnos para unir esfuerzos por nuestros intereses comunes en bien de la ciudad. Mis deseos, porque logre en vuestra gestión cosechar con sus éxitos por ella el fruto del esfuerzo honesto, la eficiencia en el trabajo, la entrega desinteresada en bien del pueblo y el sacrificio por el que juramos asumir nuestras responsabilidades. Me suscribo reiterando mis felicitaciones, expresando los sentimientos de mi especial consideración. La otra comunicación es remitida por el cónsul honorario de la República Checa. Estimado señor alcalde, el consulado honorario de la República Checa lo saluda muy cordialmente y tiene a bien felicitarlo con motivo de su elección como alcalde de la Municipalidad de Miraflores. Deseamos que esta nueva gestión esté acompañada de muchos éxitos y sirva para seguir estrechando los lazos de cooperación entre nuestras instituciones. Con sentimientos de la más alta consideración y estima atentamente Raúl Alta Torre del Águila. La Asociación Civil Transparencia expresa su saludo a Jorge Muñoz Hueles en el inicio de sus funciones como alcalde distrital de Miraflores y le desea el mayor éxito en su gestión. Transparencia reitera su voluntad de colaboración interinstitucional. Atentamente Gerardo Távara Castillo, secretario general. Las otras comunicaciones, señor alcalde, son por el 158 aniversario de Fundación del Distrito de Miraflores, las mismas que voy a dar lectura. La primera de ellas es remitida por el congresista de la República, Fernando Andrade Carmona. Estimado señor alcalde Jorge Muñoz Hueles, tengo el agrado de dirigirme a usted a efecto de manifestarle un cordial saludo y felicitación por la celebración del 158 aniversario de Fundación del Distrito de Miraflores. Y por su intermedio a los regidores, trabajadores, autoridades, políticas, religiosas y población en general del Distrito. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima personal. La otra comunicación es remitida por la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Se complace en saludar al señor doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, y le hace llegar su felicitación con ocasión de celebrarse en la fecha el 158 aniversario de creación de la de su distrito, expresándole los mejores deseos de éxito en su gestión. Carmen Omonte Durán hace propicia la oportunidad para renovarle los sentimientos de su consideración y estima. La otra comunicación es remitida por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Saluda con especial atención al alcalde de la Municipalidad de Miraflores, Jorge Muñoz Hueles, y le hace llegar sus más cordiales felicitaciones con motivo de celebrarse el 158 aniversario institucional, deseándoles parabienes y haciendo votos para que el éxito lo acompañe en el desempeño de su labor profesional. Freddy Otaro Lapeñaranda hace propicia la oportunidad para manifestarle los sentimientos de su especial consideración y estima personal. La otra comunicación es la remitida por el alcalde de Surquillo, José Luis Guamaní González, quien hace llegar sus saludos y del Consejo Municipal, con ocasión del 158 aniversario de creación política del distrito, elevando los mejores deseos de progreso y desarrollo para bien y de sus habitantes. Y la última comunicación es la remitida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Saluda atentamente al señor doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores, con ocasión de celebrarse en la fecha el 158 aniversario de creación del distrito, y le expresa sus más sinceras felicitaciones. Del mismo modo, solicita hacer extensivo este saludo a todos los funcionarios, colaboradores, así como a los vecinos de su comuna, deseándoles los mayores éxitos en la importante labor que realiza en beneficio de nuestro país. Atentamente, Jorge Irribar Enlazo, aprovecha esta oportunidad para expresarle los sentimientos de su más especial consideración y estima personal. Es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Esa es la estación de despacho. No sé si hay algún pedido formal hecho por algún señor o señora regidor o regidora. Si no hay pedidos, vamos a lo que son informes. No sé si hay informes, algún informe en mesa. No habiendo informes en mesa. ¿Sí? ¿Hay algún informe? Hay un informe remitido por la Gerencia Municipal en relación a la rendición de cuentas y transferencias respecto al estado situacional de la gestión de conformidad a la directiva número 008-2014-CG-PCOR de la Contraloría General de República, que se encuentre en la Secretaría General en caso de algún miembro del Consejo Municipal quisiera requerirlo. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias en toda esta disposición de los señores y señoras regidores. Bien, al siguiente punto que nos tocaría entrar entonces es a lo que es la orden del día. Adelante, por favor. Orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que mantiene en 7.800 nuevos soles el monto de remuneración mensual del alcalde de Miraflores, así como en 1.170 nuevos soles el monto de dieta de los señores regidores del Consejo Municipal para el periodo 2015-2018, en tanto continúen vigentes los dispositivos legales aplicables, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. Si no hay debate, procederemos a votar. Sí, señor Bustamante, tiene usted la palabra. Primero para felicitarlo por su reciente reelección y esperamos que todos colaboremos para que esta gestión siga adelante en bien de Miraflores. Respecto de los sueldos, me parece que el sueldo del alcalde es irrisorio. Yo no sé si hay alguna forma de incrementar esa remuneración. Y respecto de los sueldos de los regidores, en mi caso personal, quiero decirle, señor alcalde, que yo renuncio a las dietas que se puedan otorgar en mi caso, porque considero que estar acá como regidor para mí ya es un alto honor y creo que no es necesario tener dietas de la municipalidad. Por lo tanto, quiero que conste que renuncio a las dietas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y una pregunta nomás para poder cerrar el círculo con relación a eso. Una renuncia a la dieta, ¿con algún destino de su dieta? ¿Usted quiere trasladar esa dieta a alguna institución o algo por el estilo? ¿O simplemente renuncia a recibirla? Bueno, solamente renuncio a la dieta y ustedes verán el tema que corresponda. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Martín Bustamante. Gracias por sus palabras iniciales y decirle que sí, que efectivamente nosotros todos estamos en la idea de poder tener una ciudad cada vez mejor, un Miraflores cada vez mejor, un Lima cada vez mejor. Y de hecho han habido no solo conversaciones, sino ya trabajos conjuntos con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Quiero resaltar a lo que es muy bueno. Hace unos días atrás estuvo por acá la gerente municipal con el presidente de MAPE. Se está trabajando con ellos, un proyecto muy importante, muy interesante. Y además hay temas de coordinación con cosas que viene haciendo de MAPE con autonomía, como le corresponde, pero que las viene haciendo de MAPE, como es el desmontaje de un puente, que entiendo ayer en la noche ha comenzado y con la supervisión del alcalde metropolitano de Lima. Entonces hay una sintonía. Hoy día en la mañana en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana estuvo el señor Abdul Miranda, que es el gerente de Seguridad Ciudadana de Lima, para también afiatar ciertas coordinaciones de índole de seguridad. Entonces hay un trabajo conjunto, como debe hacerse, entre la Municipalidad Metropolitana y en este caso la Municipalidad Distrital. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay otro informe en mesa, algún otro regidor que quiera hacer uso de la palabra. Si no hay informes, entonces cerramos esta estación y pasamos ya a lo que es orden del día. ¿Hay un segundo informe, no? No, ya vimos el primer punto del orden del día. Ah, perdón. Estamos en orden del día hace un rato, hemos visto el primer punto. Vamos a proceder a votar acerca de la aprobación de las dietas. Aquellos, y el suelo del alcalde, aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este acuerdo, sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, ahora sí. Proyecto de acuerdo de consejo, mediante el cual se constituye y aprueba la conformación de las comisiones ordinarias de regidores del Consejo Distrital de Miraflores para el ejercicio 2015-2018. Al debate. Si no hay debate, procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el cuadro de comisiones, tal como ha sido planteado, sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la conformación de la Comisión Especial de Condecoraciones y Distinciones de la Municipalidad de Miraflores, de acuerdo con lo dispuesto por la ordenanza 321 y su modificatoria. Al debate. Si no hay debate... Sí, señor Sousa, usted ha levantado la mano. Muy bien. Si no hay debate, entonces vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta comisión de condecoraciones, como ha sido propuesta, sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que deja sin efecto el acuerdo de consejo número 02-2011, de fecha 7 de enero del mismo año que declaró la emergencia y reestructuración administrativa y orgánica de la Municipalidad de Miraflores por el término de 90 días calendario. Al debate. Sí, regidora Franca Rey. Gracias, señor alcalde. Buenos días con todos. Me acuerdo en la oportunidad en que empezamos nuestra primera sesión en el 2011 y teníamos que aprobar este acuerdo de consejo en que declaramos al distrito en emergencia. Aplicaba perfectamente el calificativo y la denominación que le habíamos puesto, pero también quisimos en esa oportunidad, y así lo hicimos, darle a la palabra de emergencia otra connotación, y era la de emerger. Esa era nuestra intención, de salir de ese momento difícil en el que estaba el distrito, y creo que en estos cuatro años lo hemos logrado, hemos logrado reducir la deuda que teníamos, nuestra recaudación tributaria ha sido muy buena, hemos adelantado muchas cosas en el distrito, y creo que en estos cuatro años debemos de seguir en esa misma línea. Entonces, a trabajar y a sacar adelante al distrito que todos queremos estos cuatro años que vienen. Gracias. Bien. Si no hay, señor de Albertis, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. En parte discrepo con mi colega Franca Rey de la situación difícil que se pudo haber pasado. Bueno, me va a decir que ustedes son diferentes puntos de vista, diferentes criterios, pero yo creo que no existía ninguna situación difícil, el tener dinero comprometido para la siguiente gestión no era pasar momentos difíciles ni tampoco críticos. Sigo creyendo que ayer, hoy y mañana, la Municipalidad de Miraflores será sólida. Y una situación económica y financiera, solvente, firme, sin malos pasos, a pesar de momentos difíciles que se han pasado en anteriores gestiones. Y puedo mencionarle, por ejemplo, pues, el que cuando ingresamos en una oportunidad, en una gestión nos encontramos sin luz, agua y teléfono, y eran momentos críticos, pero no eran difíciles porque eran superables, simplemente era arreglar un poco las cosas. Entonces, la declaración de emergencia que se dio, en mi concepto, no era para que existiera una alarma vecinal en la que se tildó inclusive de falcos y otras situaciones que no quiero recordar. Entonces, lógicamente, mi voto va a ser a favor de este levantamiento de emergencia, pero me extraña que por una aprobación de 90 días de emergencia que ustedes aprobaron, recién después de cuatro años se levante este levantamiento de emergencia. En fin, superados los problemas que pudieron haber existido y que yo creo que eran fácilmente superables porque nunca, nunca estuvo el municipio ni el consejo en situación crítica. Eso es todo, señor alcalde, gracias. Bien, ¿alguna otra intervención? Sí, señor Sousa. Yo que, disculpen, pero no era sobre este punto, sino que en el punto 4, punto 2. No, no puede usted mezclar puntos, por favor. Acá hay un orden y hay que respetar el orden, ¿no? Sobre el punto, ¿alguna otra intervención? Sí, regidora Patricia del Río. Gracias, señor alcalde. Buenos días, bienvenidos a todos los nuevos regidores. Volviendo al tema del regidor Albertis, efectivamente la municipalidad se encontraba en emergencia. Usted se acordará de que además hubo abandono del alcalde y del cargo de alcalde. Y además se encontraron muchas deudas pendientes que creo que hasta ahora siguen impagas. Y sí se tuvo que aclarar en emergencia para poder solucionar muchos problemas con los cuales ahora la administración está sumamente ordenada. O sea, eso sí creo que queda bien claro en ese sentido. Gracias. Bien, ¿alguna otra intervención en mesa? En segunda y última intervención, señor Albertis. Sí, de acuerdo al reglamento, una segunda intervención solamente para decirle que deudas tenemos todos. De una u otra forma, deudas tenemos todos y eso no quiere decir que estemos en situación crítica ni tampoco en estado de emergencia. Eso es todo, nada más. Bien, yo quisiera que invoco a los señores y señoras regidores para mirar adelante, no quedarse en el pasado, hay que ver el futuro con optimismo y eso es lo que se está haciendo en esta sesión. Muy bien, vamos entonces a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sírvanse, levantar la mano para expresar su conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la prórroga del otorgamiento de subvención económica mensual a favor del menor Tiago Alfonso Orellana Hurtado durante el mes de enero del presente año, en tanto se evaluó la petición del señor Diego Alfonso Orellana Montoya, ingresada con carta número 145-2015, a fin de contribuir con su recuperación y rehabilitación física, considerando el monto aprobado y demás términos establecidos en el acuerdo de Consejo número 049-2014, de fecha 30 de junio de 2014. Bien, al debate. Si no hay debate, sí, señor Sousa, tiene usted el uso de la palabra, levanta la mano. Sí, sobre este asunto del niño Tiago, existe un informe ya del Congreso y una denuncia fiscal, en donde se encuentra responsabilidad a ciertos funcionarios de la municipalidad. Yo creo que esto es simplemente limpiar conciencias, se le encuentra responsabilidad a estos funcionarios por negligencia, que esta negligencia casi le cuesta la vida a un niño, y que ahora nos convoca acá para establecer una retribución pecuniaria al niño que va a hacer más que el sueldo que usted gana. Entonces, yo quería llevar que esto nos lleve a una reflexión, para que en el futuro no cometer estos errores y hacer las cosas como se deben hacer. No decir no va a pasar nada, no importa, y pasó, 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 porque ya estaba dentro del presupuesto participativo, estaba financiada la malla que debía colocarse ahí. Bueno, yo quería simplemente expresar eso, porque hay un informe del Congreso, que lo tengo acá, y hay una denuncia de la Fiscalía, en donde encuentra responsabilidad, como repito, a funcionarios de este municipio por delito de negligencia. Gracias. Bien, señor Alberti, ¿tiene usted el uso de la palabra? Gracias, señor Carly. Como un tema de la gestión anterior, pienso que en cierta forma debe resolverlo el Consejo suyo, con su gente. No quisiera yo participar en esto, sin embargo, pienso que hubo, no quiero calificar las actitudes, pero sí hubo, creo que un error en el procedimiento. Pienso que todavía se puede corregir. Pienso que se puede llegar, como en conversaciones con el padre del niño, a una transacción extrajudicial en la que se llegue un acuerdo y por acuerdo extrajudicial el municipio esté obligado a pagar. Lo que estamos haciendo ahora es destinar fondos del municipio para los cuales, creo, a lo mejor parecer, no deberían ser afectados. Entonces, bajo ese concepto, mi voto va a ser en contra. Gracias, señor alcalde. Muy bien. Señor Bustamante, ¿tiene el uso de la palabra? Yo la verdad que no, la figura no está muy clara, porque parecería, digamos, que es una cosa voluntaria del Consejo para atender esta necesidad. Y por otro lado, como dice el regidor Sousa, si existe ya una denuncia, yo estaría de acuerdo que se llegue a una transacción. En esa transacción, llegar a un acuerdo de ambas partes y otorgarle una cantidad que se estime conveniente, que de repente podría ser mayor de la que está ofreciendo el Consejo. Y por otro lado, esa donación, ¿de dónde salen los fondos? Quisiera más bien que si alguien de la administración nos pudiera explicar ese tema para tener conocimiento pleno, porque no vaya a constituir también una malversación de fondos. Gracias, señor alcalde. En segunda y última intervención, señor Sousa. Puede prender su micro, señor. Yo quería pedirle al regidor... Perdón, el que dirige el debate soy yo. Disculpe. Yo quería, a través de suyo, pedirle al regidor Bustamante que más bien rectifique su posición en cuanto a su sueldo y que él debería donarle el sueldo a este niño, porque así haría una obra social que muy bien la necesita el niño Tiago para su rehabilitación. Yo creo que es una cosa muy social poder darle 8 mil soles, como se pide, pero lamentablemente mi voto también va a ser en contra porque yo pido, igual que el señor Albertis, que esta es una cosa de la gestión pasada que ya la resolverá la mayoría que está acá. Gracias. Bien. ¿Alguna otra intervención? Si no hay más intervenciones, yo voy a proceder a aclarar algunos conceptos que, a mi juicio, son conceptos equívocos. Aquí, de lo que estamos nosotros hablando, es de una subvención voluntaria. Esto es absolutamente legal. Se hizo durante la gestión anterior, es correcto. El Consejo aprobó esa subvención. Y lo que se está haciendo ahora, porque en el Consejo anterior se discutió muchísimo este tema y se dijo que no se podía comprometer al próximo Consejo. Y que una vez terminada la gestión, en enero de este año, en 2015, se iba a volver a evaluar esta subvención voluntaria al niño Tiago por el accidente que ha ocurrido y que todos conocemos y que nadie pretende tapar ni desconocer. Quiero también decir que nosotros, como municipalidad, desde el primer día hemos estado al pie del cañón, como se dice, con relación a esta situación, y hemos hecho muchísimas cosas para poder acompañar a este niño en su recuperación. Sucede que el padre del niño Tiago ha pedido un mayor monto a través del Ministerio de Justicia, con un escrito que ha llegado y que está siendo evaluado. Lo que se está haciendo en este caso es darle continuidad a la subvención en tanto y en cuanto se evalúa este petitorio. Creo que es importante también que sepamos nosotros distinguir los otros conceptos que se han mencionado. Entiendo que con muy buena fe se ha hablado de una transacción extrajudicial, tiene otra naturaleza, eso es un asunto que no está siendo discutido con este proyecto. Se ha hablado también de informes, se ha hablado de denuncias, eso tiene una cuerda separada también, que tampoco tiene que ver con lo que se está discutiendo esta mañana. Entonces, yo sí pediría que no mezclemos conceptos y que nos quedemos en el concepto central. Esta es una subvención que ya se le dio a este niño para acompañarlo por una ocurrencia que sucedió en una zona de Miraflores, pero es una ocurrencia que pudo haberle pasado a cualquier sujeto. Recordemos que la Costa Verde, desde que fue habilitada años atrás, ha tenido situaciones de caídas de piedras y en ese sentido la Municipalidad de Miraflores ha venido trabajando en su respectivo espacio de control de riesgos una serie de medidas de prevención. Y medidas de prevención que en el ámbito de la Costa Verde debieron haberse aplicado más en espacios de Lima Metropolitana. Sin embargo, esto no se dio así. Han habido inclusive transferencias de dinero del Gobierno Central para temas de enmallado y eso no se hizo así. Entonces, hay un tema de discusión que después de algún tiempo se va a aclarar y las cosas tendrán la respuesta o el resultado que debe tener. Pero no mezclemos esa situación con lo que se está queriendo votar esta mañana. Entonces, dicho esto, vamos a proceder a votar, habiendo escuchado las intervenciones que hay, para lo que es la aprobación de este proyecto que hoy traemos a la mesa. Entonces, aquellos, usted agotó su término, creo, señor Dalbertis, le vamos a conceder una intervención más. Le agradezco, señor alcalde. No, solamente me va a mencionar que no me opongo a la acción humanitaria. Quisiera poder separar. Entonces, vote a favor, para que no se ponga. Pero el aspecto legal es el que no me queda claro. Ese es el problema. Lo entiendo, porque usted es ingeniero, no pretendo que a usted le quede claro, pero si usted no quiere separar el tema, vote a favor y se acabó el asunto. Bien, vamos a proceder a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor, si no se expresaron en señal de conformidad. Se ha aprobado por mayoría, con tres votos, ¿de qué naturaleza? ¿Abstenciones o votos en contra? ¿Usted, señor Dalbertis? ¿El señor Sousa ha votado en contra? ¿Usted? También. ¿Usted, señor Bustamante? Abstención. Tenemos dos votos en contra del señor Sousa y el señor Dalbertis y la abstención del señor Bustamante. Muy bien, esto ha quedado aprobado por mayoría entonces. Siguiente punto, por favor. Creo que ya no tenemos más temas en cartera. Es todo, señor alcalde. Si no hay más temas en cartera, vamos a proceder a pedirles a los miembros del consejo la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros que estén a favor, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Gracias a quienes nos han seguido en esta primera sesión de consejo y levantamos la misma. Hasta una próxima. Gracias.